El otro día vimos que se podía definir una función que nos iba a determinar una medida, una forma de evaluar los campos eléctricos. El campo eléctrico como tal es un vector, todo lo que nosotros hicimos con Coulomb sin saber que hablábamos de campo eléctrico y con Gauss era trabajar con el vector campo eléctrico. Pero en la clase pasada producimos el concepto de potencial eléctrico, que es un escalar, que es una función, que vimos que el potencial eléctrico por las características propias del campo eléctrico es conservativo, el campo eléctrico es un campo conservativo, y lo que nos importaban eran las diferencias. Incluso nosotros estuvimos planteando la posibilidad de tener determinadas funciones potencial eléctricas, y si teníamos varias zonas, lo que nosotros decíamos es que la función potencial eléctrica tenía que cumplir con determinadas cosas, y por ejemplo lo que tenía que cumplir es que fueran continuas, que no hubiera discontinuidades. Entonces, si yo tenía varias zonas, no tenía sentido que la función potencial se pegara un salto porque implicaba que iba a haber un trabajo para dejar la carga quieta, lo cual no tiene ningún sentido. que el trabajo era por delta B, que yo podría tratar de captar como información de importancia, era el delta B. Imaginemos que esto fuera potencial y que esto fuera radio, por ejemplo. Entonces, para radios determinados, un cierto R2, un cierto R1, lo que a mí me importa es el B para R igual a R2, el B para R igual a R1, y, en definitiva, esto es aquello que a nosotros tanto nos preocupa. Ese delta B es, precisamente, la información que nosotros queremos saber. y a la información que nosotros queremos mostrar en la información que nos preocupa. B. 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 Para las cámaras les avisamos Dejadme ingresar a los compañeros que vienen del parámetro Bueno, les contamos a los compañeros que recién ingresan Que estábamos discutiendo ideas generales sobre la función potencial que vimos el otro día Función potencial que obviamente no estamos hablando de entidades vectoriales En realidad es una función de los canales Es el valor de una función potencial para determinados puntos Y lo que hicimos fue en la transparencia esta Podría poner un ejemplo muy genérico de cosas que nos podríamos llegar a encontrar Entonces nos encontraríamos por ejemplo Con una función potencial Imaginen para 1, 2, 3, 4 horas Podría ser por ejemplo un cascarón No sé, un macizo Con nuestro, por afuera En fin, podría ser algo así Cosas que tenía que cumplir la función escalar Que sea continua Tenía que cumplir esto Tiene que ser discontinua No puede haber salto Es considerado un error importante Que la función potencial tenga discontinuidades No puede tenerlo Por aquello de que no puede haber dos valores de potencial para un mismo punto Por aquello de no puedo estar moviendo O sin mover una carga Haciendo trabajo Es igual Entonces Por aquel Por las circunstancias de que el trabajo está definido como un por delta Entonces Decíamos que cosas que nos pueden llegar a interesar Es el delta B Y es Si tengo para un R1 Tengo para un R2 Y yo quiero hallar el delta B Y voy a tener La función potencial para R igual a R1 La función potencial para R igual a R2 Y esto es lo que a mí me interesa Lo que está marcado en color naranja Eso es lo que a mí me importa Y que esto es tan válido Como si yo Pusiera una gráfica de este tipo Paralela a la otra La de arriba es tan válida como la de abajo Porque en realidad depende de la referencia que tomé O sea que Lo que va a preservar Es si yo Me fijo Por acá Esto no me quedó muy bien dibujado Pero tiene que estar bien Es el mismo delta B Estos dos Estos dos de mi cabeza son igual Por acá toda la referencia que tomé Porque al fin y al cabo lo que me importa es el delta B Entonces Yo esto lo trabajo de esa manera Y me preocupo de que sea siempre así La función potencial Me da además Una idea De Cuán estable está Mover una carga para un lado o para el otro Ejemplo Imagínense que yo Para estos radios Pongo una carga positiva Intuitivamente ¿Qué va a pasar con esa carga positiva? Y va a ir Tener tendencia a ir a potenciales más bajos Como aquello de largo una bolita Y va a tender a ir Barranca abajo en una colina Y va a tender a hacer esto Positiva Pregunta Yo acá estoy mirando Pendientes negativas Pero en la primera parte del dibujo Yo puse una pendiente positiva ¿Qué quiere decir eso? Que tiende a hacer esto Que en vez de tender a hacer esto A irse barra acá abajo Tiende a irse barra acá abajo Para este lado ¿Y por qué una carga de prueba positiva Puede tender a hacer eso? Porque la carga Que genera el campo es Negativo Entonces una cosa característica Cuando yo miro esto Es que Este sistema que yo dibujé Arranca con un corazón Con carga negativa Y luego Va a pasar a ser una carga positiva Por ejemplo Por capas Y por supuesto que De acá para adelante Predomina la carga positiva Pero en algún punto interior La carga era negativa Entonces Cuando yo tengo Y esto le sirve a ustedes Para darse cuenta Si les piden para graficar Una función potencial Si le hicieron algo malo Porque en algún punto Porque en algún punto yo tengo Que La carga Pasa de negativa A positiva En algún punto La carga pasa De negativa A positiva Puede haber ejemplos así Puede haber por ejemplo Sistemas en donde Tengo un ro Que es igual a Ro sub cero Por uno Menos R Sobre Algo así Por ejemplo Dos R Sobre Si quieren Le ponemos a función Menos Entonces Entonces cuando R minúscula Vale cero Eso es negativo Y a medida que R minúscula Va aumentando Este empieza a competir Contra el uno Y en R mayúscula Por ejemplo O sea Si estoy en el índice De una esfera Que tenga radio R mayúscula Cancela Y le queda menos uno Y le queda Por este signo de menos Un más Ese es un tipo De función Que Como siempre digo Telita de cebolla Por telita de cebolla Va cambiando El ro Y hace Que tenga Un corazón Negativo Y se va volviendo Cada vez más positivo Perfectamente Si Miren lo que les voy a poner De preguntar Quédense con eso Ustedes lo tienen Imaginemos que tenemos Columa de reprimo Imaginemos que tenemos Ese error Ustedes lo tienen ahí Voy a reordenar Un poquito Nomás Si viene alguien Que nos dice A ver Díganme una cosa ¿Cuánto tiene que valer R' Para que el trabajo Para mover Una carga puntual Q Desde A hasta B Imagínense que esto es 3R' Esto es 4R' Sea 0 Eso me cambia Todo lo que yo pensaba Porque resulta que tengo Una esfera cargada Y me están queriendo decir Que existe la posibilidad De que pueda yo pasar Una carga Q sub 0 Desde A hasta B Sin hacer trabajo No está dentro de mi parque O sea Que el trabajo Que se va a la cruz Con delta B Sea 0 La carga Con su cero La carguita de prueba O sea Que delta B Sea 0 Porque la carguita de prueba Existe O sea Que el B final Sea igual al B inicial Es decir Que el B B Sea igual al B A Están diciendo Que la función Potencial En B Sea igual a la función Potencial En A Paso un poquito Recordemos Que integral De DL En C Es la función Potencial O Esto no lo vimos Que Menos El gradiente De la función Potencial Es igual Al campo de E Siendo gradiente Si ustedes no lo vieron Una idea De la derivada Digamos El vector La habla Es derivada En X Derivada En Y Derivada En Z Esta es una notación Una notación Igualita O que vale De igual Es derivada En X En X Más derivada En Y En X Más derivada En Z En Z Son equivalentes Una notación Entonces Cuando yo hago esto Tomo el habla Lo aplico Sobre La función Potencial Me queda Esto Y ese vector Es el vector Camboleca Perdón En este caso Menos el vector Camboleca Definiciones ¿Si? ¿Cómo puedo ir De un lado Al otro? O sea La función Potencial Del campo Eléctrico En este módulo Tiene una relación Entre sí De derivada Integral De derivada Integral La derivada De la función Potencial Me va a dar El campo Eléctrico Con signo Opuesto Es muy importante Y yo acá Me olvidé Este signo Es muy importante Este signo Este signo Es el que hace Que sea coherente Todo lo que estamos Hiciendo Que si me enfrento Que si me enfrento A una carga negativa Voy a tener El potencial Compendiente Positiva Y si me enfrento A una carga Positiva Voy a tener Potencial Compendiente Negativo Esto es definición Y en un rato Y en un rato Que el campo Que el campo Que el campo afuera Valga C Si no hay campo No hay trabajo La única manera Que yo tengo En un sistema De este tipo De hacer Mover Radialmente De aves Sin hacer trabajo Es que no haya campo Radialmente Yo podría Moverlo En forma Tendencial Yo podría Pero es radial Lo que estamos Tendencial Lo que queda Claro Nos estamos moviendo Como hicimos La clase pasada Nos estamos moviendo De forma tal De que La trayectoria Es perpendicular Al campo Y no se nos trabaja Pero como es radialmente Y la única Es que el campo Vale a cero Y si el campo Vale cero Como es la función Potencial Constante Esa relación Que dijimos Derivada integral Si el campo Vale cero Es porque La función potencial Acá afuera Es constante Y si la función Potencial Es constante El B El B Es igual al B En A Porque es constante O sea Lo que habíamos pensado Originalmente Va cerrando O sea Que no tiene que haber Acá afuera Entonces Tengo la esquina Tengo la reprima Lo que tengo que hacer es Poner una gaussiana Acá afuera Hago Integral De De S En S Igual Carga total Encerrada Sobre Psi de cero ¿Por qué lo hago afuera? Porque el punto A Está afuera Y el punto B Está afuera Y recuerden ¿Yo qué es lo que quiero ahora? Que el campo eléctrico Valle a cero Si el campo eléctrico En la superficie S Vale cero Toda la derivada Toda la integraleza También va a valer cero Y entonces ¿Cuál es mi condición Para que sostenga Al guarda? Que la carga va a decir No queda otra Yo Tengo que mover Una carga afuera Que no haga trabajo Bueno Si no hace trabajo Porque no hay campo Porque así la función potencial Es constante Ahora Si no hay campo No hay carga La superficie no hay carga La superficie no hay carga Entonces eso quiere decir Que esa carga total Va a ser igual a la integral De Rho de B Que va a ser igual a la integral De Rho cero Con R sobre R Con R sobre 2R sobre R Menos 1 Por el de B Que como ustedes ya saben 4PiR cuadrado de R Entre que límites Y lo que va a ser igual a la integral Y lo que ve la gaussiada Es todo Cero y R' 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 Lo dejo para que lo hagan Entonces Gracias a que la función Del Rho Va cambiando el signo Y va negativa al principio Y luego va haciéndose Cada vez más positiva Es que se llega A un A una posibilidad De que por ejemplo Desde afuera Se me da la carga cero R es dato Porque no es dato Se reprima Tiene que hallar R' En función de R' R es dato Porque el Rho es dato Es el parámetro R Es dato Y que haya R' Y le va a quedar En función de R ¿Se entendió todo esto? ¿Si? Y esa es un poco La idea de cómo uno puede ver Las cosas Y si por ejemplo Yo hiciera El cascarón El cascarón El cascarón es férico Por acá Y se acuerdan Y se acuerdan Este cayendo Este cayendo Como uno sobre R cuadrado Este cayendo Como uno sobre R Ahora ¿Es forzosamente obligatorio Que el potencial El cascarón es la cero Y no? Esta también Es muy valida Un cierto Acá O esta también Es muy valida Capri Entonces Ese jueguito que dijimos De derivada integral Tengo el valor De Que es cero Y si es cero Me quiere decir Que la pendiente es cero Por lo tanto La pendiente va acá Va acá Si puedo ponerlo Donde quiera ¿Está? Pero lo importante es Que tiene que ser Continua Tiene que ser continua La función No es continua Perdón El E no es continua Pero la función Potencia Es cero ¿Se entendió todo esto? Si Hacemos un ejemplo más Dos ejemplos más Hay dos ejemplos mismos El plano cargado Visto de costado Es así El campo ya vimos Lo que vale Sigma Sobre dos Epsilon cero En X Y de este lado Sigma Sobre dos Epsilon cero En menos X Uno va para allá El otro va para allá Y en X Y nos había llamado Poderosamente la atención Que el resultado Que obteníamos Era un campo uniforme Y que ese campo uniforme Implicaba Que daba lo mismo Que la carga puntual De prueba Puso un cero Estuviera acá Que estuviera acá Que estuviera acá Que estuviera más allá No era lo mismo Eso era raro Y ahora yo les pregunto a ustedes El campo es el mismo acá El campo es el mismo acá El campo es el mismo acá ¿Eso quiere decir Que yo para mover una carga De acá Hasta acá No hago trabajo? ¿Qué detalle? El campo es el mismo ¿Pero eso quiere decir Que yo no hago trabajo? ¿Vale decir ¿Será que la función potencial También es constante? Esa es la pregunta Yo digo Que no hago trabajo Implica que el B final Es igual al B inicial Por lo tanto Delta B vale cero Trabajo vale cero ¿Será que me está queriendo Decir eso Entonces Que La función potencial Es constante? Respuesta Inmediata Por lo que vimos recién Para yo tener Una función potencial Constante Yo preciso Un campo cero En este caso El campo no es cero No me va a dar No me va a dar La función potencial Lo hacemos Vamos a mover Por ejemplo Desde el punto A Hasta el punto B Una distancia Una distancia A Hasta una distancia B Y vemos Como nos va El campo es así La función DL Perdón El vector DL Es así Función potencial Es igual a Vamos a hallar La función potencial Vamos a hallar El vector B Que es el B De B Menos el B De A Que es el B Final Menos el B Inicial Es igual a Menos integral Ah, ok Disculpen Yo me puse a pensar Hay una cosa muy mala Arreglamos los cuadrados Esto No es cerrado Es una trayectoria Pero no cerrada Porque si fuera cerrada ¿Cuánto es eso? Cero Uno está acostumbrado A hacer así Ponerle a seguir al lazo No es cerrada Es una curva C C ¿Cuánto? Sigma Sobre 2 Texino 0 El DL Esto es Nada Esto es Menos Sigma 2 Epsilon 0 DL Entre A y B Y esto es Sigma Sobre 2 Epsilon 0 A Menos B Y A es el origen Es el inicio Podríamos decir Que esto es Que esto es el x De referencia Y podemos decir Que este es el x Es el Bajo cual yo quiero Hallar la función Para ver cuánto vale O sea Aquí La función B de x Sería igual A sigma Sobre 2 Epsilon 0 Por x Un signo menos Más Sigma Sobre 2 Epsilon 0 x de referencia X de referencia A ver Yo les pregunto a ustedes Así que yo tome esto Como mi x De referencia Esta distancia Y en este punto También está la misma distancia Y en este está la misma distancia Y en este está la misma distancia Todos esos son Válidos puntos A Cualquiera ¿Qué describen todos esos puntos A? Otro plano Paralelo al primero Porque todos los puntos Que están a la misma distancia De un plano Son un plano Entonces Todo esto Que está acá Es ese plano de referencia Si lo dibujamos Sería algo así Esto es lo que se llama Equipotencial 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 Es toda aquella zona En este caso Una superficie En donde Delta B vale 0 Va todo en la misma En el mismo potencial ¿Tiene algo de especial La equipotencial Violeta que elegí? Nada Es tan válida Como si hubiera elegido Esta Entonces El espacio Está lleno De equipotencial Y el trabajo Para mover una carga Es Aquel que hay que hacer Para que una carga Comilla Muy entre comillas Salte De una equipotencial A otra Moverse Perpendicular Al plano Implica Ir Atravesando Equipotenciales Es algo así Es algo así como que Mientras la carga Esa está en una Equipotencial Está como En una estación De un tren Pasa a la siguiente Paso a otra estación Pero mientras me muevo En la equipotencial El trabajo es cero No hago trabajo Una característica De las equipotenciales Es que Las mismas Son perpendiculares Al plano Al campo Siempre son perpendiculares Al campo En un campo En este caso El campo Era perpendicular Al plano Bueno Las equipotenciales Son planos Perpendiculares A esa A ese campo Eléctrico Vamos a graficar esto Esto Lo que va a dar Es B Contra X Algo así En donde esto Es Sigma Sobre 2 Sobre 2 Sigma Sobre 2 Epsilon 0 X La referencia El campo Eléctrico Era constante El campo Eléctrico Era constante Y si un campo Es constante Su derivada Va a ser La ecuación De una recta Y si el valor Del campo Es positivo Por aquel signo Tan importante Que yo les dije Esto va a tener Pendiente negativo Y me vuelvo A decir Lo que habíamos Intuido Cuando hicimos El plano Pero que no nos salió Bien Y es que No era sensato Pensar que todo era igual Que daba lo mismo Este punto Que este Que este Si el valor Del campo Es el mismo Pero hay que hacer Trabajo Para ir para ello Y que es Espontánea Para la carga De prueba Alejarse Se desbarran Acá está sumado ¿Se entiende todo esto? Y acá viene Una de las tantas Preguntas Que uno se hace En estos casos ¿Puede ser Que X de referencia Sea cero? Es decir Que yo me tome Como referencia El propio plano cargado Y el dibujo No nos miente La respuesta es Si Esa gráfica Es tan posible Como cualquier otra Yo podría haber tomado El propio plano Como cero Como mi referencia Y si lo miro Del lado del plano Para allá Es así Y si lo miro Del otro lado Del plano Para acá Es así Siempre Tiene que ahí Es simétrica Es par Y de vuelta Al final Lo que importa Es el delta Este valor Y el no Lo que importa Es el delta Pregunta ¿Puedo tomar Que el potencial En el infinito Sea cero? ¿Por la mi referencia? O acá También Que el potencial En el plano Mismo Puede ser cero O en otro plano Cualquiera En otro potencial ¿Puedo decir Que el infinito Va a ser cero? Respuesta No No Porque Cuanto más Me muevo Al infinito Esto también Se mueve Al menos infinito No hay manera Que yo ajuste Que mueva Una paralela De estas Y que quede En el infinito En el cero Porque el sistema Es infinito El sistema Tiene dos dimensiones Infinitas Las esferas Si Porque las esferas Iban cayendo Como uno Sobre R Al cuadrado El potencial Caía como uno Sobre R Pero en este Que es la ecuación De una recta No hay manera Entonces Yo no puedo decir Arbitrariamente Ah Mi referencia Va a ser El origen Ah Mi referencia Va a ser El infinito Depende del caso Las simetrías esféricas Me permiten todo Ya sea en el centro O ya sea en el infinito Las simetrías planas Como esta Planas infinitas Me excluyen El infinito No me dejan El infinito Y ahora viene La pregunta Ustedes se imaginarán ¿Qué pasa Con la línea De carga? ¿Qué hacemos Con la línea De carga? La línea De carga Que fue lo primero Que vimos Que tiene más lambda Que si yo pongo Un ojo acá arriba Lo veo así Las líneas de campo Vamos a ver En el que está El ojo arriba Las líneas de campo Son así ¿Verdad? Líneas de campo Son así ¿Se acuerdan De lo que dije Azuradito? Las líneas de campo Son perpendiculares A las equipotenciales ¿Cómo va a ser Una equipotencial Para este sistema? Las caras laterales De un cilindro Esto es una equipotencial Una, otra, otra, otra Y de vuelta Ese trabajo Es para hacer Que las cargas Vayan atravesando Equipotenciales Vayan saltando De equipotencial En equipotencial Así que yo puedo decir Que tiene una equipotencial Acá Vamos a tomar Esta como R de referencia Esa va a ser Esa va a ser Mi equipotencial De referencia Y voy a tratar De mover La carga Hasta Un punto A Ubicado Un cierto R Ya pongo Realmente Variables Genéricas Genéricas Y salgo De la Minúscula B Ya sabemos Que lo que nos importa Es justamente Una coordenada Y la coordenada De referencia Y esta A Va a estar Por supuesto Inserta En otra En otra Equipotencial Lo que hice fue decir Este es mi R De referencia Y tengo que tratar De ir A un cierto R Esa es nuestra Misión Acordándonos Como ustedes Se acuerdan bien Que L Para una línea De carga Es Lambda Sobre dos Pi Si no Cero De Variable Bueno Manos a la obra Función Esta vez Que va a ser El B Final Minusula Inicial Que es el B De R Menos El B De R De referencia Igual Menos Integral De De En C Que es igual A Menos Integral De Lambda Sobre dos Pi Epsilon Cero R De R Porque El DL Es un R Entre El R De referencia Y el R Es igual A Lambda Sobre dos Pi Epsilon Cero Al organismo Metteriano R Sobre R De referencia Usando la propiedad Que logaritmo Neferiano De A Menos Logaritmo Neferiano De B Y Logaritmo Neferiano De A Sobre Si Es la trayectoria Que es radial Puramente radial En este caso Va desde Una equipotencial A otra Va desde acá Hasta acá Bueno Fenómeno Resulta Ustedes Ustedes Ya están Viendo Que la función De varitmo Tiene ciertas restricciones Y La función De varitmo Es muy especial Es muy particular Es así Y no está definida Para cero Y no está definida Para el infinito Tiene una Dirección Asintótica Entonces Si yo tengo Logaritmo Neferiano De R Sobre R De referencia Por definición Esto Tiene que ser Distinto De cero Y tiene que ser No puede ser Infinito No puede Porque no No puedo Definir Un parado A men Que si yo Eso si miro Logaritmo Neferiano De R Menos Logaritmo Neferiano De referencia Pero ya acá Hasta por la división De la cuenta Entonces Algo esférico Admite El centro El origen Admite El infinito Admite Cuatro cosas Algo plano Admite Cualquier plano Menos El infinito Y una línea De carga O algo Cilíndrico Porque Esto Es dependiente Es dependiente Digamos Que sea Uno sobre R El campo De todos Los infinitos Lo que va a dar Es que La función Logaritmo Final Implica De que Queda Excluido Definir Como referencia La propia línea La propia línea O la infinito Puedo elegir Cualquiera Del medio Esta que elegí Es tan válida Como esta otra O cualquier otra Pero no puedo decir Que la línea Sea potencial cero Y no puedo decir Que el infinito Sea potencial cero Son más o menos Las tres geometrías Que hay que ver Bueno Y van a ver ejemplos Van a ser Un montón de cosas Pero acá Vimos más o menos La globalidad De cómo se resuelve Una función potencial Lo hicimos en la clase Esta zona Zona a zona Arranco desde el origen Y voy calculando Zona a zona Y además Las voy sumando Cuando pulmigo una zona Cuando la completo Ahí me queda un número Que es integral Y ese número Va sumando Porque es la constante Que va sumando Para centrarme La constante Es importante Darme cuenta Cuando sube Cuando baja El tema Del cambio Del valor De carga Y estas Cuestiones Que tuvimos Detrás Bueno A partir de esto Y vamos Un poquito A otro tema Pero bien rápido Que se llama Dipolo eléctrico ¿Qué es Un dipolo eléctrico? Es Dos cargas Iguales y opuestas Separadas Una distancia Rígida D Y esto Se define Con Lo que se llama Momento dipolar Que es Un por dentro Un por dentro Y ese momento Dipolar Por definición Por Convención Va de menos A más Esto para física Va de menos Hay otra convención Bueno Entonces Si Es Es Alitrario Por eso Te decía Si hace Da de menos A más En otro caso Química Orgánica Que ustedes Vean Para hacer De más A menos Porque esto Tiene connotaciones Químicas Muy muy claras Ustedes dirán Bueno Fenómeno Dos cargas Pero eso es lo que Vimos hoy En la primera clase Arrancamos con una carga Y hicimos dos cargas Lo que tiene de particular Esto Es que estas dos cargas Forman una entidad Fúmica Una entidad Que no es que Puedo separar esas cargas Esas cargas Están Siempre a esa distancia Esto es lo que se llama Dipolo Permanente Dipolo fijo Dipolo permanente A diferencia De otro caso Que es el dipolo Inducido Que antes se daba En el curso Y ahora Con el plan normal Pero el dipolo Permanente Es eso Es una entidad De sí mismo Olvídense De que esto Está formado Por dos cargas Como que fuera Una carga A todos los efectos Es como que fuera Una ¿De dónde viene La importancia De este concepto Para los químicos Por lo que yo les decía Y bueno Porque por ejemplo Cuando yo tengo La molécula de agua Que tengo Dos pares de electrones Malasantes Cuando tengo Metanol Cuando tengo Vamos a poner Bastante De pasaron Saben Que es la idea CH3 CH2 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 O H2 ¿Qué es lo que pasa? Que si yo me guío Por ese concepto Voy a decir Que Lo que tengo Es Carga negativa Carga positiva Voy de negativa A positivo Esto tiene un momento Dismolar Así Y esto tiene un momento Dismolar Que es Así Un momento Dismolar Que es Así Y los solventes Tienen momentos Dipolares Y es la regla Para el químico Y es que La polaridad Define muchísimo De la solubilidad No es que sea exclusiva Hay otros parámetros Pero Aquello del polar Disuelve del polar A polar Disuelve A polar Y funciona Y El agua Es el solvente Aguilar Acá tenemos El metanol Tenemos este Hexanol Tenemos Acetona Que es bastante Corral también Es decir Podemos definir Con este concepto Algo que es muy importante Que tiene que ver Con la polaridad De los solventes Y hay una técnica Que ustedes van a usar Mucho En la carrera Y En el ejercicio Profesional También Que se llama Cromatografía Y uno de los fundamentos Que se utiliza Fuertemente En el tema De cromatografía Es Tratar De separar Productos químicos A través de Cuán fácilmente Se disuelve Y se desuelve Y bueno Y ahí entra El tema de polaridad Entra el tema Del polo Eléctrico Yo acá les dije Que esto no lo damos En el curso Ni nada Pero Corresponde que les diga Si yo llego A aplicar Un campo eléctrico Digamos De esta manera Un campo Estar Este par De electrones Va a tender A cerrarse Un poquito Los dos pares Y estos hidrógenos Van a tener También Un poco O sea Que este momento Dipolar Va a aumentar Eso es lo que Llamas Inducido Porque En forma Real Un campo Externo Induce Más momentos Dipolar Todavía Pero de vuelta Eso no lo vemos Pero es así Es así Esto Sufre Además Ante las Modificaciones Ante la presencia De un campo Eléctrico Entonces Esto es realmente Muy importante Para la carrera Muy importante Concentro de El tema De polaridad El tema De solubilidad Yo les dije Recién Nuestra convención En física Es de menos a más Los orgánicos Van a ver Que le ponen Una crucecita Y lo hacen al revés Pero Lo van a ver En la carrera Muchas veces El tema De polaridad De solubilidad Entonces Bien Tenemos una entidad Una entidad nueva Conocíamos la carga Y ahora Conocemos el tipolo Que es la combinación De dos cargas En formas muy particulares Positiva A negativa Pero Pero De todas maneras Es una entidad Y vamos a trabajar Con un entidad El campo eléctrico Que genera un tipolo Está en libros Hace años Yo lo demostraba Me llevo a mí Media clase Por lo menos Es largo Hace un montón De aproximaciones Y demás No vale la pena Porque además En general Lo que nos importa Es lo otro Es Cómo un tipolo Sufre Ante un campo externo Y eso es lo que vamos a ver No tanto No tanto el campo propio Sino que lo que nos importa Es el campo externo O sea que estamos viendo Un tipolo En un Externo Imaginemos que tenemos Las líneas del campo Tenemos el tipolo Separado 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 La distancia D Dos cargas Y por lo que vimos De 100 Esta carga Acá Va a estar sometida A un potencial Que le podemos llamar VDR Y este de acá Va a estar En VDR R más D Entonces La función Energía potencial Va a venir Va a venir VDR Por menos Q Que se está de acá Por VDR Más Q Por VDR Más D Q por delta B Es el trabajo Q por V Es energía Es energía potencial Va a estar dada Por esto Pero resulta Que D Que D Que D es muy chiquito D Es mucho menos que D Estamos hablando De distancias Espera Si Dentro Estamos hablando De distancias Es una U Es una U Una U Esto es una U Y estas dos son VDR Esta es la función Potencial Y esta es la energía Potencial Gracias ¿Qué chiquito? ¿Cuál cerca pueden estar Tus cargas? Piensen en las moléculas Esas que mostramos Estamos hablando De distancias Del orden De distancias De glase Los amstros 10 a la menos 10 a la menos 10 metros Estamos hablando De cosas Muy chiquitas ¿Va? Entonces Esta aproximación Que hicimos ¿Qué chiquito? Entonces siempre es muy chiquitito Entonces yo puedo hacer Con esa aproximación Decir que El B de R más D Es igual a D Producto Estalado con el gradiente De B De R Más De R Esto es por Por serie de potencias ¿Verdad? Y acá apareció el gradiente de vuelta Que no llamaba tanto la atención Entonces Queda Q igual a menos QB de R Más QB De R Más Q por D Vector Producto escalar Gradiente de B De R Esto se cancela Y esto es P Y esto es menos C Prova de definición que hicimos Entonces queda Q igual a menos P Punto B Punto B Externo Sí Esto es serie de potencias Esto es serie de potencias En realidad Había puesto este primero Y el otro después En términos de serie de potencias Porque es chiquito Entonces Puedo aproximar Si te gusta lo hacemos así Puedo aproximar Y eso es Entonces Esta es la energía A la que está Submetido Un dipolo Cuando está en presencia Un campo Si yo tengo un dipolo Y lo quiero mover A otro lado Haya una energía En el estado final Haya una energía En el estado inicial Y la resto Y es eso Lo que vamos a hacer Ahora El dipolo A diferencia De la carga eléctrica Tiene un detalle Yo les dije Conocíamos la carga eléctrica Armamos dos cargas Hicimos un dipolo Hay un detalle Que es obvio Pero hay una consecuencia De eso El dipolo Es un vector Tiene un momento Impolar Que es un vector El dipolo A diferencia De la carga puntual Se orienta Yo puedo tener un dipolo En un mismo lugar Y puedo hacer un rotar 180 grados 90 grados Se orienta La carga no La carga eléctrica Su modificación Del entorno eléctrico No está orientada El dipolo se orienta Y eso es muy importante ¿Por qué? Porque este producto escalar Acá Juega un papel Importantísimo Es muy importante Ese producto escalar Porque me da la orientación Entre P y E Entonces Hagamos un ejemplo Trabajo para mover Un dipolo Desde Tengo una De la V Esta vieja Conocida Desde el punto A Hasta el punto B Y esto es 3R Y esto es 10R Pero voy a tener que orientarlo Entonces Imagínense Que tengo uno Así En inicial Y lo tengo Así En final Esto es inicial Y esto es final Y acá tengo Vamos a imaginar Un ángulo De 45 grados Hay un trabajo Para mover Un dipolo Desde A hasta B En A Está orientado En 45 grados Respecto de la radial Y en B Es radiante Ese es el problema Entonces Hay un delta 1 Aquí está mal dibujada En la U Parece una B Que será Un final Menos U inicial Que será Menos P Producto escala B En final Menos Menos P Producto escala B En inicial El valor de P Es el mismo Pero su orientación Entonces Esto va a ser igual A Menos P Por El campo Por En final ¿Cuánto vale el coseno De los dos? El coseno de 0 ¿Verdad? Sí Esto va a valer 1 Menos Menos Y el inicial 45 Y este efecto Es el que me da La rotación Porque el dipolo Rota Esta es rotación ¿Cuál es el que me da ? Ya ¿Cuál es el que me da El que me da la rotación Es una La rotación Y ahora vamos allá, ¿cuánto vale el campo en iniciar y en final? Para eso, recuerdo que el campo en esa zona Recuerdo Que el campo era R sobre 3 Epsilon 0 R al cuadrado R al cubo Ven acá Lo teníamos por ahí, lo hicimos varios Así que U es igual a Menos P Por R al cubo Sobre 3 Epsilon 0 Por 10 R al cuadrado Menos Con signo menos Me da más P Rho R al cubo Sobre 3 Epsilon 0 3 R al cuadrado Por Raíz de 2 Sobre 2 Y eso lo reduce Y esto Es el efecto Traslación Como el otro era el efecto rotación Esto es el efecto traslación Entonces cuando yo muevo un dipolo eléctrico En un campo externo Yo lo puedo rotar Y lo puedo trasladar Roto y traslado El efecto de rotación Lo voy a ver en el producto escalar El efecto de traslación Lo veo en el valor del campo eléctrico Porque el campo eléctrico Es una función Que en final Se la asigna a la coordenada final Y en inicial A la coordenada inicial ¿Si? Esto es un poquito La historia de Epsilon Y pasamos a otra historia más Y se llama energía potencial Almacenada Esta sala está vacía No hay absolutamente nada Agarro y traigo una carga puntual desde el infinito Y la pongo en el medio del salón ¿Hice trabajo? Respuesta No Porque moví Contra la nada O hacerlo que quiera Voy a sacar Es como si Ya te tengo que utilizar El concepto de hoy Hoy Toda esta zona del espacio Era una equipotencial Por eso les dije No necesariamente es un superficie Puede ser un volumen En el caso este de hoy Todo era una gran Escripción Cuando traemos la primera carita de prueba Desde el infinito Luego vamos a hacer una equipotencial Hacemos trabajo Vamos a buscar una segunda carrita puntual Vamos a buscar una segunda carrita puntual Quiero hacer una esfera maciza ¿Está? Vengo y la traigo ¿Hago trabajo? ¿Está abajo? Sí Porque está la primera Y la primera ya me cambió el espacio La primera ya me generó un cambio Y ya hay equipotenciales Y ya hay una función potencial Y estoy haciendo trabajo Y traigo la tercera Y sufre la primera y la segunda Y traigo la cuarta Y así sucesivamente Conclusión Hacer una esfera maciza O cualquier otra distribución Cascarón Línea de carga Lo que ustedes dijeron Requiere Una inversión En energía Que es esta La energía potencial Almacenada El mero hecho De yo tener Una distribución de carga Implica que yo tengo Una energía potencial Almacenada ¿No? Porque tuve Tuve que invertir Para poder crear No es espontáneo Crear ¿Cómo se calcula? Se calcula Haciendo U sub E Igual Integral De Uchica Sub E De B En todo el espacio ¿Y quién es Uchica Sub E? Esta es la energía potencial Almacenada Y esta es la densidad De energía almacenada Densidad volumétrica Que es igual a Un medio Épsilon cero Por E al cuadrado Quizás en todo el espacio La U mayúscula La U mayúscula No, la S El campo eléctrico Porque cuando vamos Campo eléctrico Va a ver otra letrita Ahí ¿Vale? Cuando me pre-consultaba La compañera Es por esta E Y esta E Es por Es campo eléctrico ¿Vale? Vamos a ver en el curso Alguna otra Que va a ser con otra letra Entonces Efectivamente Esto es así Tenemos campo De energía almacenada Y tenemos Densidad de energía almacenada Fruto de que hay un campo eléctrico Vamos a verlo Con un ejemplo Que es más claro De nada Volvemos de vuelta A la esfera maciza R ¿Se acuerdan que eléctrico En zona 1 Es igual a Rho R Sobre 3 Epsilon 0 En R Y el campo En la zona 2 Es igual a Rho R Cubo Sobre 3 Epsilon 0 R cuadrado En R En zona 2 Pero ¿Cómo se halla esto? La 1 Sube Se halla Integral 1 medio Epsilon 0 Rho R Sobre 3 Epsilon 0 Al cuadrado Por 4 pi R cuadrado De R Más Integral De 1 medio Epsilon 0 Rho R cubo Sobre 3 Epsilon 0 R cuadrado Por 4 pi R cuadrado De R Integral Entre 0 Y R Y entre R Y Más Y Y ahí Nos da La energía Almacenada Porque Si bien La carga Propiamente Está en la zona 1 En la zona 2 Hay campo Fruto de que Está esa carga Entonces No puede ser Desconsiderada Tiene que ser Tenida en cuenta Así que lo hallo En las dos zonas ¿Está? ¿Se entendió esto? ¿Sí? Me falta un cuadrado Acá Está bien que así sea Porque fíjense Porque fíjense Que este Que va hasta Infinito Está Bien Que La función En R Sea 1 Sobre R Al cuadrado El primero No hay problema El primero está Acotado en el espacio Y que sea la función Que sea No va a dar La segunda La segunda Debería Ser Estar Estada ¿Se entendió? Estamos en condiciones De hacer el redondeo Del Del temario Lo que vimos Es E Integral De superficie De S En superficie cerrada Carga total Sobre Psi De c Integral De De L En C Igual C Esas Dos Ecuaciones Son La forma Integral De las Ecuaciones Que definen El campo Eléctrico E Campo Electrostático ¿Qué es lo que me están Queriendo decir? Lo que me quieren decir es Para que haya Campo eléctrico Electrostático Tiene que haber una carga ¿Qué es lo que es? Tiene que haber una fuente Tiene que haber un foco Algo Que Defina Como si fuera un faro Como si fuera una lamparita La generación De un campo De un campo Que diverge Esto se conoce como divergencia De un campo Que diverge Pasar de la ecuación De arriba A la ecuación De abajo Se hace con el teorema De la divergencia No vale la pena Entrar en detalle La divergencia Es un operador Diferencial Y que lo que me está diciendo Justamente eso Es el valor Focal Que tiene el campo ¿Por qué? Porque existe Una carga Una carga Que en este caso Es ro Porque al pasar Por el teorema De la divergencia Se vuelve el volumen Y a ro Y esta Que es lo que me está diciendo Que es un campo Conservativo Que es un campo Que no rota Este es el rotacional O rotor También se le ve a veces Son dos operadores Diferenciales Y lo que me dicen es El campo eléctrico Diverge Y no rota Este es un campo eléctrico Electrostático El tema que estamos viendo ¿Se acuerdan que En un momento dado Yo les dije Cuando introdujimos El tema Del campo eléctrico E Cuando hicimos Rauf Les dije No es caprichoso Que le llame un campo Es que Justamente Estas dos ecuaciones Definen el campo Que es La divergencia Y rotacional Que es la integral De superficie cerrada Y la integral De curva cerrada Vamos a ver Que son estas dos Porque lo vamos a necesitar Para ver Yo ya les presenté Esto Les dije Que era Integral En X En X Más En I En I Más En Z En Z Esto ya lo quito Cuando yo hago Producto escalar Fíjense un detalle El labio es un vector El campo eléctrico es un vector En la divergencia Pongo un producto escalar ¿Qué es lo que voy a obtener? El producto escalar De dos vectores Es un Escalar Por eso lo llamamos Producto escalar Nos va a dar El producto de este Con el otro Que es Vamos a usar la vieja anotación Producto escalar E X E Y E Z Para resolver esto Tengo que hacer Este por este Más este por este Más este por este Y me queda Derivada de E En X Más derivada De E Y En I Más derivada De Z En Z Y es un escalar Es la suma De tres derivadas Que nos dice Cómo diverge El campo Y esta divergencia Ya sabemos En la transparencia anterior De que es No hay un Campo entonces Es un campo Que diverge El campo Eléctrico Electrostático Vamos a ver El tema del rotor Cuando hago Este producto Lo puedo hacer Por el determinante En X En Y En Z E X Perdón La juguera Derivada en X Derivada en Y Derivada en Z De X De Y De Z Pongo los tres versores Coordinados Pongo el primer recto Y pongo el segundo Y esto como ustedes saben Se resuelve así Y después se resta Cuando No se hace Y el resultado final Va a ser En X Derivada De EZ En Y Menos derivada De EY En Z Más En Y Derivada De EY En Z En Z Más En Z Derivada De EY En X Menos derivada De EY Producto vectorial De dos vectores Da un vector Este es un vector El rotacional Es un vector Que nos indica Como va Rotando el vector Porque estamos poniendo Derivadas cruzadas Nos indica Como va dando Curvas Ese vector Y lo que nos dice La ecuación Que vimos Porque es Conservativo El campo Es que este vector No rota Diverge Pero no rota Nuestra idea Es avanzar En el curso Y cada campo Que veamos Ir haciendo esto mismo Y tratar de ver Como se pueden integrar Solo me queda Una pregunta Y con esto nos vamos Así que Revolta por las dudas Para que quede bien claro Estas son ecuaciones Fundamentales Que me generan Me dijeron el campo Esta es igual a esta Esta es igual a esta Esta con el Teorema de la divergencia Esta con el texto Esta es la forma Integral Y esta es la forma Diferencial De la situación Yo les decía Que tengo una pregunta Más para salves Y las hago Ese campo No diverge Y no rota Vamos al tipolo Tenemos al tipolo P Con la distancia D ¿Se han puesto a pensar Cómo son Las líneas de campo De esto? Las líneas de campo De esto son así Van de más a menos Es así Y yo no acabo de decir Que no rota las líneas Que era todo un faro Un discurso grande Para que todos Entornamos bien Pero esta se ve rotar Mucho La respuesta es No No lo hace Porque para rotar Lo que se considera rotar Es que yo puedo caminar Por esa línea de campo Y volver al mismo punto Sin pasar por ningún foco Yo Estas que aparentemente rotan Vengo a o así Y yo ya no vuelvo para atrás Nacen Y mueren Tienen foco Tendría que dar la vuelta Y volver a venir al mismo punto Sin pasar por foco Que no hace caso O sea A pesar de que el dibujo Parecería Decimos otra cosa Sigue manteniendo Que diverge Y no roja Y finalmente Con un ejercicio De De verse En el mismo Las equipotenciales De esto Son algo así Son como una especie De gogoines Tal que Esas verdes Son perpendiculares A las líneas de campo Que son de color rojo Punto a punto Entonces Esas son las equipotenciales Para este sistema Una pregunta final Y nos vamos Ya hasta guardar el lápiz ¿Qué forma Tiene La reduciada Para resolver Un aro cargado? Entonces no lo hicimos Volvimos Revisitamos todo Dijimos Gauss Es mucho mejor Que Coulomb Vamos a resolver Todo por Gauss Empecé con la línea De carga Todo Pero con el aro cargado No dice nada Por simetría No tiene la simetría Suficiente No se puede resolver Por Gauss Porque el aro cargado Solo lo resolvimos Para puntos En el eje No fuera de un eje Si fuera fuera del eje Tendríamos que hacerlo Por cálculo numérico De vuelta Gauss Es útil Perdón Gauss Es válido Siempre No es útil Siempre Y a pesar de que El aro cargado Quiere hacer creer Que tiene una simetría Muy alta No la tiene La tiene solo en el eje Salimos del eje Y ya Arrancamos Magneto Estática Lulga ¿Qué es lo que